Hola chicos, hoy les traigo la canción de la Pantera Rosa en metalófono. Para este tema vamos a utilizar varias notas sostenido. Son las teclas azules de arriba. Tenemos do sostenido, re sostenido, fa sostenido, la sostenido y re agudo sostenido. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.